Muy buenas tardes, queridos tarapaqueños. Hemos estado, igual como lo informamos, a las 8 de la mañana, desde acá de nuestro puesto de mando, en conjunto con nuestro general, que hemos estado con distintos actores de nuestra región, en especial, con el Ceremi de Salud, el director de salud, con el director del hospital, con el médico jefe de la urgencia, el médico jefe de la urgencia, en términos de lo que estamos con la urgencia del coronavirus, y con la presidenta del colegio médico, donde hemos compartido con ellos todas sus inquietudes, lo que ha estado pasando y cómo poder abordarlo en la mayor prontitud, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los medios y las decisiones que tenemos, la infraestructura, y por lo tanto, en eso seguir avanzando y concordando con ellos cuáles son las mejores decisiones en torno al resguardo de la salud de nuestra gente. En ese sentido, estamos trabajando para poder desarrollar las actividades que nos permitan, definitivamente, ir avanzando en esta fase 4, y en especial en nuestra región. Lamentablemente, como fue ayer, ¿no es cierto?, apenas el sistema de exámenes que está en nuestro centro de referencia, en Antofagasta, ayer en la tarde nos informaba que ya teníamos una persona que estaba contagiada de coronavirus. Hoy día, en la madrugada, a las 2 y media de la madrugada aproximadamente, también se nos informó el segundo contagiado, y hoy día, al mediodía, después de haberle informado a cada uno de ellos, estamos en condiciones de informarle a nuestra gente en Tarapacá que tenemos dos nuevos infectados, que es un matrimonio, que también es el contagio importado, aparentemente andaban por Europa, ¿no es cierto?, y que, al igual que nuestro primer contagiado venía desde Colombia, nuestro segundo contagiado desde Brasil, y ahora desde Europa, ¿no es cierto?, esta pareja de matrimonio, y lamentablemente hemos sumado dos nuevos casos en nuestra región. Así que, nuevamente, les pedimos extremar las medidas de autocuidado, de aislamiento social, de generar, ¿no es cierto?, toda la higiene posible alrededor de las personas y de su familia, y eso es de vital importancia para nosotros como autoridades en insistir en el autocuidado, insistir en la higiene, insistir en las recomendaciones que hemos dado para estos efectos, y que la única cura que tenemos para esto es que tengamos que aislarnos y la higienización, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros y de nuestro grupo familiar. ¿Y cuántas personas son en el caso confirmado en la región? Bueno, ya tenemos cuatro casos confirmados, y tal como lo dije, ¿no es cierto?, estos casos son el de ayer en la tarde, que se nos confirmó a través de nuestro sistema de referencia, que está en Antofagasta, un caso que es el contagio de vacaciones que andaba en Colombia, otro caso que estaba en Brasil, y estos dos casos que andaban en Europa. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con esta noticia, es que obviamente que llevamos muchos días sin un contagiado, pero dado que nuestra región es una región muy abierta al mundo y que efectivamente tenemos gente que viaja muchísimo por negocio o vacaciones, es que tenemos estos cuatro contagiados. Pero sin lugar a duda que aquí se abre de inmediato lo que teníamos planificado, donde nuestro Ceremi de Salud, a cargo, ¿no es cierto?, de lo que es la protección en este sentido del tema sanitario en nuestra región, se abren los protocolos respecto de la ubicación, ¿no es cierto?, de estas personas y de todo el seguimiento que le tenemos que hacer a ellos, tanto a aquellas personas que están en lo más próximo, como un poco más lejano a ellos, para hacerles seguimiento y ver qué se realiza. Pero adicionalmente, ¿no es cierto?, esta conversación que hemos tenido con los doctores de nuestra región, encabezados por los distintos facultativos que nos acompañaron hoy día en la mañana, se abre, ¿no es cierto?, profundizar la coordinación, tener los stocks aún más activos, las compras que tenemos que hacer como región, tenerlas resueltas de tal manera que apenas necesitemos, tengamos disponibilidad en ese sentido. Por lo tanto, hoy día estamos en otra fase en la región, donde estamos implementando, por ejemplo, hoy día a las 20 horas, una disposición de nuestro general, ¿no es cierto?, que estuviese el PAME ya instalado en el hospital de Iquique y que los otros centros donde estemos haciendo los exámenes, ¿no es cierto?, como el hospital nuestro, Ernesto Galdame, como Reino Arriba en Alto Picio, el CEFAM Guzmán en Iquique, también se está evaluando, ¿no es cierto?, la apertura de que las clínicas Iquique y Tarapacá puedan también hacer los exámenes, por lo tanto, otra fase más que avanzamos para que nuestra gente pueda recurrir a estos centros a hacerse los exámenes. También la recomendación, ¿no es cierto?, que se está haciendo es que solo aquellas personas que realmente estén con algún nivel de afectación que concurran a hacerse los exámenes para no congestionar los centros donde estamos haciendo los exámenes, esa es una recomendación que les pedimos porque también tenemos que evitar la aglomeración y tenemos que ser unos eficientemente, utilizar los recursos que tenemos, por lo tanto, les pedimos a las personas que se sientan realmente enfermas que concurran a hacerse el examen. Intendente, ¿cómo ha sido la situación si nos pudiera contar en la comuna de Colchane? Bueno, un tema que también ha salido por las redes sociales respecto de cómo, qué es lo que está ocurriendo en Colchane. Quiero ser súper claro, enfático, anoche alrededor de unas 100 personas de nacionalidad boliviana no pudieron cruzar al país vecino producto del cierre de la frontera por parte de Bolivia. Nuestra frontera siempre estuvo abierta, disponible para que hicieran los trámites y poder cruzar a su país, pero estos ciudadanos bolivianos no pudieron cruzar no porque nuestra gente que está en empleados públicos, que están allá en la frontera trabajando, ¿no es cierto?, como aquellos que administran el complejo, PDI, SAC y también nuestra aduana sanitaria que está presente, no estuviesen disponibles. Al contrario, por eso quiero ser muy enfático. Hoy día en la mañana hicimos las gestiones pertinentes, los buenos oficios con las autoridades vecinas. Lo que se hizo fue permitir el cruce de estas personas, que ya no eran 100, sino que alrededor de unas 300 nos mandaron un video para que lo viéramos con nuestro general. Y a las 12 del mediodía, 12 de la tarde de hoy, lo que hicimos fue disponer que ninguna otra persona a través de ningún medio que fuera camino a Bolivia pudiese subir hasta Colchanes porque el vecino país no va a recibir otro contingente de personas. Eso es lo que está pasando allá y por lo tanto logramos resolver el problema con la gente que estaba allá. Así que a todos los ciudadanos bolivianos que se encuentren en nuestro país no se les va a dejar pasar, no por la aduana nuestra, sino que por la aduana boliviana y por lo tanto les pedimos que se queden en resguardo en nuestro país, en cada una de las comunas donde estén. General, si nos pudiera contar la situación en las últimas horas respecto al cumplimiento del toque de queda por los ciudadanos. Bueno, respecto puntual del acatamiento y el cumplimiento del toque de queda, el cual comenzó a regir el día de ayer a partir de las 22 horas, debo manifestarle la gran responsabilidad cívica de todo el pueblo darabaqueño en el sentido que en los controles efectuados pudimos contatar de que muy poca gente y de hecho los detenidos durante la jornada del día de ayer fueron 7 en la comuna de Iquique y hay en la comuna de Iquique y hay alto auspicio. El acatamiento, como les digo, fue voluntario porque ya desde antes, desde las 22 horas, la gente estaba en sus casas y barrios de reconocida afluencia de público en la ciudad de Iquique no presentaban a personas en la calle. De hecho, el día de ayer también se tramitaron alrededor de 800 salvoconductos, los cuales, como les manifesté en oportunidades anteriores, estamos ya no a darlo a fin de que la capacidad productiva, el abastecimiento de alimentos, de combustible, servicios, transporte y o algún otro tipo de emergencia no se vea limitado por esta situación de reclusión o de restricción de movilización como lo es el toque de queda. Respecto a la situación, no es comparable con otras regiones del país, pero ¿existe alguna sanción, alguna medida respecto al tránsito de personas a segunda vivienda en otras comunas? Bueno, aquí hemos tomado contacto efectivamente con algunos alcaldes, algunas autoridades comunales y ayer, con motivo de nuestra visita con la Intendente y otras autoridades regionales al control aduanero de Quillagua, a mi regreso basé a algunas localidades, pudimos constatar que efectivamente los alcaldes habían tomado ya algunas medidas preventivas haciéndole ver a la ciudadanía la inconveniencia de que concurriesen a estas llamadas segundas viviendas que son de veraneo o de descanso. Muchos por mutuo propio optaron por volver a sus ciudades, había gente que venía desde Arica, algunos de Quique, otros de Antofagasta y ellos en forma voluntaria accedieron y volvieron. Respecto a la gente que aún así continuó, yo los insto a que vuelvan a sus lugares de origen, ya que con ellos inclusive van a estar cerca de lugares urbanos donde hay mejores centros de atención y van a evitar que los pocos medios disponibles en las comunas a las cuales ellos están llegando, sean ocupados gente que es extraña o foránea de esta ciudad y puedan, como les dije, volver a sus lugares de origen. ¿Se va a continuar a partir de cómo está la situación en las últimas horas con estos nuevos casos, cierto? ¿Poco le preocupa la situación de la población respecto a la mirada que le den este tema? Bueno, aquí hay que ser enfático y recordarle a la ciudadanía que las medidas restrictivas, las medidas que hemos dispuesto han dado fruto y basta con mirar que la gente que está contagiada no es gente que se haya contagiado por el diario vivir en la comuna o las ciudades a las cuales estamos cuidando, sino que es gente que se contagió en el extranjero y de ahí radica nuevamente, y perdónenme que sea repetitivo, pero las labores de autocuidado han dado resultado, las medidas de reclusión social han dado resultado y lamentablemente lo que tenemos que lamentar es gente que venía contagiada del extranjero, ante lo cual hubiésemos tomado la medida que hubiésemos tomado, no lo habríamos podido evitar.